WWE 2K16 ya te espera en tu tienda favorita con otro brutal juego de lucha que plasma como ningún otro este grandioso espectáculo. Un año más, los chicos de Visual Concepts han echado una mano al veterano estudio japonés Yux en el desarrollo, lo que se notará en el modo carrera. Al igual que ocurre en el de NBA 2K16, en este modo carrera nos crearemos un luchador y deberemos llevarlo a lo más alto desde sus inicios. El pomo depende de vosotros, ya que a medida que avancemos iremos forjando alianzas y rivalidades y con nuestras decisiones y actuaciones nuestra carrera transcurrirá por unos derroteros u otros. Incluso un amigo puede invadir nuestra partida, como en un Dark Souls. Pero además del modo carrera tenemos el famoso Showcase en el que repasaremos algunos de los momentos más impactantes de la historia de la WWE y este año estarán centrados en la carrera del mítico Stone Cold, aunque habrá más disponibles en el pase de temporada. Y por supuesto nos faltarán todo tipo de combates, desde los míticos Royal Rumble hasta todo tipo de campeonatos y combates de exhibición en los que podremos configurarlo todo a nuestro antojo, jaula de afero incluida. En cuanto a los luchadores, el roster será el más grande de la serie, con más de 120 luchadores. Estarán todas las superestrellas actuales, acompañadas por una equilibrada selección de divas, luchadores noveles y viejas glorias. Y como guinda, uno de los incentivos de reserva más molones que hemos visto últimamente. El mismísimo Arnold Schwarzenegger en el papel de Terminator. Los fanáticos de la WWE quedarán encantados con este juego.